Hola Daniel, el pontificado de Benedicto XVI estuvo marcado por varios escándalos que dañaron la imagen de la Iglesia. ¿Esta decisión pertenece al propio pontífice o algo o alguien lo habría impulsado? Un elemento clave a tener en cuenta relacionado con la decisión del Papa de hoy es la lucha a muerte dentro de la Iglesia, entre las fuerzas de la masonería y de la fe católica. Son cosas que no vamos a oír o escuchar mucho en los medios de comunicación de masa, pero desde luego es una cosa que va desde ya hace muchísimo tiempo atrás. Explico, el mundo está a punto de cambiarse para siempre. Lo que estamos viendo en directo, la destrucción global de la economía mundial, no es un accidente ni tampoco un error de cálculo cometido a consecuencia de los chanchuís, de los políticos. Ya hemos hablado mucho de eso, somos 7 mil millones de personas y la élite necesita reducir la población mundial. Esto ya lo hemos comentado. Por detrás están los poderes fácticos financieros. Y el Vaticano es una de las empresas financieras más grandes de la historia. Su papel desde siempre ha sido no tanto salvar las almas de los fieles, sino como una entidad financiera librando esta batalla sin cuartel para proteger la riqueza, como lo ha dado casi durante 2.000 años. Igual si quieres llamarlo gobierno mundial o empresa mundial, o sea, no tiene importancia. Y en este campo el Vaticano es uno de los principales enemigos de algunos de los sociedades secretas más poderosos del mundo. Y de ahí viene esta lucha entre el Vaticano, el Papa y la masonería, que está muy infiltrada dentro del Vaticano. Y todos están luchando por los mismos intereses. Hacerse con el control del mundo las almas en este juego es un acto secundario. Ahora la iglesia, como ya he comentado, está desde siempre infiltrada por la masonería. Y algunos de los puestos más importantes últimamente, en las últimas décadas, han sido en las manos de la masonería. Por ejemplo, el Benedicto Argentieri, la partidaria de la Santa Sede. Cardinal Agustín Bella, la secretaria del Estado. Y la figura más próxima, el Papa con Juan XXIII y Pablo VI. Cardinal Sebastiano Abagio, el epifacto de la Sagrada Congregación de Obispos. Es una congregación importantísima porque nombra a los obispos nuevos. Además, este tipo era también secretario de Estado con Juan Pablo II desde 1989 hasta 1992. Y así muchísimo y muchísimo más. Y Benedicto XVI era un rival muy incómodo. Y no es ningún secreto que había poderes dentro del Vaticano que le querían eliminar. Hasta el mismísimo Papa se ha referido de manera velada a este hecho. ¿Por qué ahora? Bueno, de hecho, según la información que tengo, el Papa quiso dimitir 21 de diciembre del año 2012. Y para entender por qué ese hecho vino, ojo, no tiene nada que ver con el calendario maya. Tenemos que entrar en el mundo de oculto y de las sociedades secretas. Otra vez vuelvo a repetir cosas que ningún medio de comunicación de masa jamás tocará. En el mundo oculto hemos entrado en un ciclo nuevo. Este ciclo se llama el ciclo de precisión. Y es la cantidad de tiempo estimada en aproximadamente 26.000 años que lleva el eje de la Tierra en completar una vuelta completa mientras que el planeta Tierra va deambulándose en su órbita del Sol a lo largo de todo este tiempo. Durante este ciclo, el eje de la Tierra está orientado hacia uno de los doce, ahora trece signos zodiacales de aproximadamente 2.000 años cada uno. Por eso estamos hablando de un total de 26.000 años que es conocido como Gran Era. Y este tiempo ha llegado a su fin. Cuando estamos hablando del mundo de símbolos, sociedades secretas, masonerías, rituales y ritos antiguos, lo que acaba de contar, en fin de este periodo de 26.000 años, ten en cuenta que la fecha 21 de diciembre del año 2012 no era solo el solsticio del invierno anual con el Sol en su punto más bajo, sino también marcó el fin de la Gran Era. De hecho, el Papa, vuelvo a repetir, pensaba en dimitir esa fecha, pero le convencieron que era demasiado arriesgado, dado las circunstancias y el simbolismo. Entonces, seguramente hay muchísimo más detrás de la decisión del Papa Benedicto XVI, pero lo que es absolutamente seguro, la verdad, tiene poco que ver con lo que nos van a contar los medios de comunicación de masa. Daniel, supuestamente el pontífice ha anunciado personalmente que la causa es su estado de salud, sin embargo, durante siglos la Iglesia Católica ha estado encabezada por gente de avanzada edad. Si se pusiera al frente del Vaticano a una persona más joven, ¿cambiaría la imagen? No, porque yo creo que lo que tiene que cambiar es la forma de entender cómo funciona el mundo, y esto es una cosa que difícilmente van a entender, porque vuelvo a decir, el Vaticano, la parte dura, la parte gruesa, el eje, puedes llamarlo así, si quieres llamarlo así, está en las manos de la masonería, y eso es una cosa, o destrozas la masonería y la eliminas de la Iglesia, o lo que tú vas a tener de aquí hacia el futuro va a ser aún peor de lo que hemos tenido hasta ahora. Gracias.